a continuación aprenderemos a acceder a las listas de reproducción de un canal de youtube primero deberemos abrir nuestro navegador en este caso estamos usando chrome luego en la barra de direcciones digitamos el nombre de la url en este caso youtube punto com una vez que hemos ingresado al entorno de youtube en la barra buscar ingresaremos el nombre del canal que vamos a buscar en este caso sería zoom us mp y le damos clic a buscar aparecen los resultados de la búsqueda y hacemos clic acá en el canal encontrado en este caso zoom us mp una vez que hemos ingresado al canal se mostrará toda la información de los vídeos subidos correspondientes a este canal vemos también una lista de opciones que nos permitirá seleccionar lo que requerimos en este caso ingresaré a lista de reproducción esto va a depender de cómo está organizada la información en el caso de este canal la información está almacenada o agrupada por listas de reproducción ubico la que deseo por ejemplo píldoras ofimática word y le doy clic automáticamente se va a reproducir el primer vídeo y al lado derecho va a aparecer todos los vídeos que componen esta lista de tal manera que podamos acceder a ellas fácilmente le sugerimos también que hagan clic en el botón suscribirse para que la información de los vídeos subido recientemente sean notificados a su correo como ven esto es una manera muy fácil de acceder a la lista de reproducción de los canales de youtube pero va a depender reitero de cómo estén organizados estos canales si la información fue de su agrado darle clic en me gusta hasta la próxima